A bueno pa' los choferes Que montan tanto bizcocho Unas lindas sardinitas Que lo dejan a unos chochos Yo conozco a un chofer Poquineto, tuerto y mocho Y no le faltan mujeres Su sardina y su bizcocho Don Francisco que es disquero También tiene su carrito Y comenta los bizcochos Ay tan querido Pachito Pues yo he visto muchas cosas De embusen de pasajeros No le paran a las viejas Sino a los bizcochos buenos A bueno pa' los choferes Que están viendo todo el día Toda clase de mujeres Ya se llevaron la mía El chofer por el espejo Si ve una vieja sentada Le dice parece cucha Y siénteme la pelada Chóferes tan descarados Eso dicen las viejitas Uno tan viejo y parado Y sentada en las sardinitas Pues yo he visto muchas cosas En embusen de pasajeros Que le dicen a las viejas Suba el bizcocho primero Pues yo he visto muchas cosas En embusen de pasajeros No le paran a las viejas No le paran a las viejas Ni no a los bizcochos buenos A bueno pa' los choferes Que están viendo todo el día Toda clase de mujeres Ya se llevaron la mía Pues yo he visto muchas cosas En embusen de pasajeros No le paran a las viejas Ni no a los bizcochos buenos A bueno pa' los choferes Que están viendo todo el día Toda clase de mujeres Ya se llevaron la mía Toda clase de mujeres 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 Toda clase de mujeres